es que ahí tiró el código otra vez, miren ahí se apagó, se apagó y tiró código, vamos a ver de qué tiró código, observen esto, ya me salió el triángulo maestro, también aquí, esta es la información del carro, lista de DTCs, este carro y en el híbrido, miren el hybrid control, existen dos problemas, el motor falló en arrancar, el motor falló en arrancar, bienvenidos a Joel Armory in Action, diagnóstico de vehículo híbrido, proyecto Toyota Prius, se apagó, corriendo en carretera, y está en el proceso de que no va a marcha, no arranca, bueno, está calmado en la mañana, dando inicio que tenemos aquí, Toyota Prius 2007, diagnóstico dice, eh, se apagó solo, tiene batería de alto voltaje nuevo, tiene garantía en la batería de alto voltaje, recientemente, perdón, este cliente dice que, le pasó lo mismo, y era combustible, que estaba bajo combustible, le acaban de echar combustible, y vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ver qué aparece aquí, y por aquí tenemos el Toyota Prius, vamos a ver, a ver qué es lo que sucede, primero es lo primero, vamos a ver, ok, vamos a ver qué aparece aquí, este parece basurero este carro, vamos a terminar aquí primero, vamos a poner la llave, y sí, está todo aquí, bueno, vamos a ver aquí, no he escaneado todavía, este, voy a hacer una inspección visual nada más, ya que nosotros estamos en un área donde hay bastante rata, eh, alrededores aquí, pero no, bueno, vamos a pasar el escaneo, bueno, y esto es lo que hace, miren, presionamos el pedal aquí, estoy presionando el pedal de freno, doy esto, y nada, no pasa ahí, ok, hasta ahí llegamos, no entra modo ready, a ready mode, 230,000 millas, está bastante corrido, el ready mode nunca lo veo, bueno, vamos a ver eso, ya estoy presionando el pedal del freno, y no cambia, debería cambiar, súper crítico para que arranque, no me está dando código, pero la batería de alto voltaje, sí, me está mostrando aquí que está baja, aquí podemos ver que en el Energy Monitor, el monitoreo, dice que la batería de alto voltaje está súper baja, ok, bueno, el siguiente paso va a ser pasar con el escánero, vamos a ver que dicen los códigos, vamos a hacer el escaneo, completo de todos los módulos, y pues vamos a identificar aquí, 16 pines, y otra, esas otras regiones, está la llave en inición, bueno, en este caso, en accesorios, porque no lleva este, llave, ¿tiene llave inteligente? sí, el de abajo, width, no, es el width out, el de arriba, ok, un 2007, Prius, 4 cilindros, blablabla, ok, y que, vamos a hacer un smart scan, para escanear todos los, todos los módulos completos, ok, 10 códigos encontró, miren, en el SM, 2 códigos en el ICON, hmm, interesante, bueno, este vehículo, si yo recuerdo, recientemente, yo le trabajé a este carro, y vino aquí, porque se le había quedado sin combustible, a la persona esta, se le había quedado sin combustible, y se le apagó en carretera, y ya no arrancó, algo a tener en cuenta, con esta línea de vehículos, es que si, si llegan a agarrar códigos, y hace que no arranque el motor, aunque uno corrige el problema, si no borra códigos, no vuelven a arrancar, eso es muy importante, dejame ver el aire acondicionado, eso no tiene nada que ver, con nuestro problema, vamos a ir aquí, al SM, vamos a ir al, al HICON, Hybrid Control, dos códigos, y ese código, no, no más solo dice, que el motor falló a arrancar, está en presente, y en historial, Engine Failed to Start, el motor falló a arrancar, cuando buscamos, esa información de ese código, nos da como 100 posibilidades, que pueden hacer eso, nos vamos a ir al motor, aquí va a estar el, el problema, el SM, interesante, fíjense, el tiempo, miren, presente, el P0011, Kemp Shast Timing, Over Advanced, or System Performance, ok, tenemos problemas del sistema, del bloque variable, seguramente, este carro va a tener problemas, de cambio de aceite, porque yo recomendé, cambio de aceite, y el cliente no quiso hacerlo, ahorita, este carro es un basurero, ahorita les voy a mostrar aquí, como está, el catalizador, P0420, Port Engine, Power, P3190, no hay fuerza del motor, Rain Auto Fuel, este va a ser el problema, miren, presente, P3193, está, este, fuera de, sin combustible, haber quedado sin combustible, y el hecho combustible, seguro, y todos los demás, son ya relacionados, piense que este carro, va a ser problema de combustible, nada más, que él dice que le echó combustible, porque pensó que era lo mismo, pero, si no se borra el código, pues, bueno, vamos a hacer una cosa aquí, déjeme, lo que vamos a hacer aquí, es que vamos a guardar este reporte, con toda la información, ok, ya le pusimos la información, de las millas, las placas, y todo eso, esta parte no le voy a poner información, y vamos a guardar el reporte, antes de la reparación, está generando reporte, ok, open now, le vamos a poner, que me abre el reporte, aquí está la información del carro, lista de DTCs, en el motor, hay 10 DTCs, P001, P0420, P3190, P3193, la raíz del problema, va a ser P3193, los otros van a hacer de seguro, este, cambio de aceite, ahorita les muestro, lo que pasa aquí, este carro, y en el híbrido, miren, en el hybrid control, existen dos problemas, el motor falló, al arrancar, el motor falló, al arrancar, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir de aquí, y, este carro, este motor, lo puedo arrancar, inmediatamente, ahorita, borrando código, de acuerdo a la experiencia, que tengo, en trabajar en este carro, vamos a hacer una cosa, les voy a mostrar aquí, ese código, vamos a entrar directo, a esa computadora, de control de híbrido, read faulty course, leer códigos, data stream, vamos a ver, que me da allí, o allí, es para ir a ver código, bueno, ya que estamos allí, quiero ver, la batería de alto voltaje, como está, miren, a 10.8, la batería auxiliar, que es la de 12 voltios, y, el estado de carga, de la batería de alto voltaje, esta la veo, que está, este, súper baja, engine stop request, este, es importante, bueno, aquí escogí, los PIDs relevantes, a lo que tenemos, una gráfica, para que me lo dé todos, ok, del lado izquierdo, la batería de bajo voltaje, auxiliar, está a 12 voltios, la batería, de 12, de alto voltaje, está a 208 voltios, está bien baja, esa batería, es de 220, se me hace en este, o más, voltaje, antes de, hacer el boosting, 4 voltios, ok, vamos a ver, que presione, el, 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 el botón, voy a presionar, como que quiero, arranque, marcha, nada, nada, ok, vamos a hacer una cosa, siguiente paso, va a ser borrar código, ok, vamos a borrar códigos, clear DTCs, yes, ya lo borramos, vamos a ir al SM, vamos a ir, y vamos a borrar códigos, real faulty codes, nada aquí, ok, vamos a ir al SM, vamos a borrar los códigos también del SM, y, vamos a ver después, que arranque, vamos a ver, que pasa después, real faulty codes, what, ya lo borré, ya lo borré, ok, hacer que, en este momento, lo que puede ser, es que voy a apagar la llave, para que lo guarden, por lo menos, unos 30 segundos, se tiene que tener aquí, para que la computadora, registre eso, y este, después que se borran códigos, hay varios, que 10, 15 segundos, es la mayoría, pero, hay algunos, que 30 segundos, piden que esté la llave apagada, para que se vaya, haga el time out, que se apague la computadora, y guarden, y memorice eso, y pues bueno, aquí les voy a mostrar, miren, aquí ya estamos en, 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 en parqueo, estamos en todo aquí, le voy a dar ahora, y vamos a ver, miren ahí, como entró a modo de ready mode, como el motor de combustión interna, ya entró a funcionar, y solo me quedó la luz de, el TPMS, ok, ahí podemos darnos cuenta que, este cliente, solo necesitaba, que gasolina, ok, ahora les voy a mostrar algo aquí, miren, ahí tiró el código otra vez, fíjense, miren ahí se apagó, se apagó, y tiró código, vamos a ver de qué tiró código, ok, observen esto, ok, ya me salió el triángulo, triángulo maestro, también aquí, voy a mostrarles aquí este carro, miren como está de sucio, miren como está de sucio este carro, extremadamente sucio, tiene un niño creo aquí, pero miren, este carro parece basurero, entonces estos carros, todo el tiempo, se les anda quedando sin, sin gasolina, porque no lo llenan de combustible, pero ya ahorita, ya no es ese el problema, sospecho, ok, vamos a hacer una cosa, estos carros requieren, que el sensor de flujo de aire, tenga al menos, no, no me va a dar marcha otra vez, hasta que yo borre los códigos, ok, si yo no borro códigos, no, no me da nada, vamos a borrar código otra vez, vamos a borrar códigos otra vez, en todas las computadoras, para que me deje dar de marcha otra vez, y quiero verificar, los gramos por segundo, durante, está dando marcha, esta línea de vehículos, si no tiene este motor, por lo menos, si no tiene, 5 gramos por segundo, durante, está dando marcha, no arranca, ok, vamos a buscar los datos en vivo, recuerden que, y que ahora, que ya está saliendo en la ABS, salieron otros, miren, problemas con el sistema de alto voltaje, ok, ya salieron otros, entonces vamos a borrar todos estos códigos, completos, todos, para que me deje, no se de arrancar otra vez, ok, no me quiere, no me quiere borrar los del motor, vi que lo borró, y lo volvió a, porque no me lo quiere borrar, pues, me lo da, y lo vuelve a aparecer inmediatamente, todos los códigos, no me está dando chance de borrarlos, vamos a ir aquí off primero, vamos a darle la llave aquí, antes de borrar el código, vamos a dejarlo así un ratito, y le voy a decir que lo voy a borrar el código otra vez, ok, miren, hoy después de que apagué la llave, y le volví a dar, hoy si ya borró código, ok, me interesa, es el SM, durante este dando marcha, porque, aparentemente, aquí nunca dio marcha, nunca arrancó, y ahorita voy a mostrar por qué, bueno, ya escogí aquí, 8 pils, le voy a dar ok, le voy a dar graph, ok, la batería, de bajo voltaje, está como a 10.9, súper bajo, ok, me interesa el Master Flow Sensor, que llegue por lo menos, a 5 gramos por segundo, ahorita le voy a dar marcha, ahí estoy dando marcha, miren, el Master Flow Sensor, cómo va, el Master Flow Sensor, 0.8 gramos por segundo, 1 gramo por segundo, nada que ver, ya se va a apagar este carro, ahí se apagó, ok, miren, 17 segundos trabajó, y ahí podemos ver que, el Master Flow Sensor, no llegó, ni a 1.5 gramos por segundo, o sea, este motor, déjeme detengo esto, las RPM, dio marcha, alrededor de 1000 RPM, quiso arrancar, y no pudo, bueno, ahorita vamos a ir allá, al carro, me llamó la atención esto, el cambio de aceite, se lo acaban de hacer, y dice que, hasta en mayo, 2 de los 1022, 232 millas, cuando llegue a 232, quieren que se haga el próximo cambio de aceite, ok, o sea, que eso significa que lo acaban de hacer, el cambio de aceite, esto significa que, probable, tiene una conexión, entre, lo que, está el vehículo, y la conexión del vehículo, con alguien que trabajó, bueno, como ya determiné, que tengo problemas con el MAF, voy a poner el puro MAF, lo voy a graficar, solo el MAF, y hoy le voy a dar marcha, para que arranque, miren, ahí entra en modo ready, punto 4, la lectura del MAF, está muy lenta, muy lenta, y por ahí se me va a apagar el carro, uff, no, ese no, se apagó, o sea, prácticamente solo estaba dando marcha, bueno, ya terminamos que el problema es el MAF, el MAF sensor, voy a pasar y vamos a ir a hacer una inspección allá, bueno, y ahí está, vamos a, voy a ir al MAF sensor, ya que yo necesito ver, por lo menos, bueno, los diagnósticos necesitan bastante sentido común, uno, es que este carro parece basurero, entonces, que significa esto, estas personas todo el tiempo andan bajo de combustible, ya dos veces a este carro, es las dos veces, que ha venido por diagnóstico, por voltaje, por combustible, y, ahora sería la tercera vez, pero hoy ya le echó combustible, pero de todas maneras no arranca, ese es un sentido común, el segundo sentido común es esto, miren, el cambio de aceite, que es lo que pasa con el cambio de aceite de estos carros, déjeme apago la llave, aquí, donde ya veo el botón, donde está, no lo voy a ganar saber, ahí está, para que no se me descargue la batería, le presiono aquí el scanner también, para que no se me, para que no se me descargue, el segundo sentido común, es que cuando hacen cambio de aceite, el master flow sensor está aquí abajo, ¿qué pasa? al hacer esto, al hacer esto, al momento que verifican el filtro de aire, miren que es lo que pasa, miren lo que pasa aquí, por eso hay que limpiar antes aquí, miren, miren, el sensor de flujo de aire, borran la lámpara, el sensor de flujo de aire, por eso hay que limpiar alrededor, miren, las basuras que están alrededor, antes de hacer un trabajo, hay que limpiarla, aquí cuando, le hicieron el favor al cliente, de checar el sensor de flujo de aire, y miren, allá está otra basura, bien adentro, allá, allá adentro, y miren que es lo que está pasando ahí, con el sensor de flujo de aire, vamos a limpiar esto, y, vamos a, a limpiar, este tip se lo estoy dando de gratis, en el 2011, fue el primer carro, creo que yo trabajé de este problema, me llevó como 6 horas, darme cuenta de esto, porque no había información, en ningún lado, so is it dirty, is it, I need to check level, condition, all that kind of stuff, okay, no, it's okay, it's fine, it's good, okay, thank you, okay, si ven, este es el primer paso, miren, limpiar, ven, okay, ahora ya limpie aquí, afuera, vamos a limpiar adentro, ahí tengo una, una vacuum, una, una, este, una aspiradora, para limpiar esto, voy a sacar lo más grueso, primero, aquí, como este es el principal, miren, que no quiere medir, ah, déjenme ver como lo agarro, okay, aquí no traemos este, y este es el que estaba, no permitía que arrancar, y ahora, hay otro más adentro, vamos a limpiar el resto, bueno, lo que quiero ver es si, el sensor de flujo de aire, me está respondiendo, ya limpie, no sé una cosa, me lo voy a traer aquí, y vamos a ver si este sensor, está respondiendo, lo que vamos a hacer, es que voy a poner el scanner aquí, y le voy a tirar aire, está con la llave en inición, y le voy a tirar aire, de lejos, de lejos le estoy tirando, miren, de lejos le estoy tirando, miren, vamos a borrar código, vamos a intentar otra vez de nuevo, okay, ya borré código, ya no tenemos nada de luces, ni nada, okay, vamos a ir al MAF, nada más, vamos a ir a los datos, y vamos a ir a MAF, M-A-F, M-A-F, MAF, okay, y vamos a ponerlo en gráfica, y le vamos a dar marcha, okay, le voy a dar marcha, y vamos a ver, okay, ahí, y ahí arrancó, observen cómo llegó el MAF sensor, cómo pasó, al momento de dar marcha de 5, hasta como 8 creo llegó, y ahí arrancó, ese está manteniendo el carro ya arrancado, miren, modo ready, si ven que no aguantaba ni 10 segundos, miren la batería de alto voltaje, cómo está de baja, porque se ponen a intentar, a intentar arrancarlo, y al punto que hay veces, que la batería de alto voltaje, ya no se recupera, está súper baja, ahí podemos ver, que el motor de combustión interna, está, okay, ahí está todavía en modo de arranque, vamos a esperar el momento, que cambie, que haga el cambio, a otro modo, porque este es de Atikon Cycle, de ciclo de Atkinson, ya va a cambiar de modo, ya van a ver, sigue todavía, tengo un buen rato ya de tenerlo así, y todavía sigue así, este, en ese modo todavía, ya lleva un buen ratito, ya tengo un buen momento, y no ha cambiado de ciclo todavía, y ya hizo el cambio, miren, hizo el cambio, ya, y, el cambio, yo noté que lo hizo, ya cuando la batería de alto voltaje, ya hizo el cambio, miren, pero el cambio, lo noté yo que lo hizo, precisamente antes, de que la batería de alto voltaje, miren, este, ya tuviera suficiente carga, pedal varias veces, para que arranque, okay, aquí yo lo estoy acelerando, lo estoy, quiero que este, se mantenga, pero la batería de alto voltaje, ya agarró carga, por eso, estaba acelerado, en ese modo, hasta que la batería de alto voltaje, tuviera suficiente carga, para mantener el carro, en modo EV, fíjense que si suelto el acelerador, aquí lo voy a soltar, se apaga inmediatamente, quiero ver si, si pongo algo, si, 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 si pongo el, vamos a poner aire caliente, aquí, vamos a ver, a ver si, a veces eso lo mantiene, el carro encendido también, depende, porque baja un poco, el voltaje de la batería de alto voltaje, y eso hace que, vamos a ver, le ponemos temperatura alta, también, para que necesite, hacer este calor, bueno, hay algunos de estos, que ya no tienen, no trabajan con anticongelante, tampoco, trabajan ya con unos, calefactores, aquí en este, aún así no arranca, miren, ahí lo arranque, pero observen cuando arranca, con cuantos gramos por segundo arranca, ahorita ya está en otro modo, miren, dejo que se apague, ahí ya arrancó, miren, pero ya no está en modo de arranque, ya ahorita, como les dijera, ya como ya la batería está cargada, y lo acabo de tener arrancado, y está volviendo a arrancar, ya es diferente, ya arranca con pocos gramos por segundo, miren, ahí yo lo estaba forzando que arrancara, ok, y es porque la batería de alto voltaje, necesitaba carga, miren, aquí está, el cobro de lo que nosotros hicimos, aquí está, el vehículo no arranca, se apagó, tiene batería de alto voltaje nueva, y esto es lo que el cliente vino por esta visita, por el diagnóstico, eso es lo que nosotros cobramos aquí, muchos talleres se regalan y cobran 140, 130 por diagnóstico, aquí cobran 210, al menos, en los dos talleres que yo he trabajado de estos, hay gente que hace diagnóstico correctamente, en este taller estoy yo, y perdón, en el otro taller, está este otro colega que sabe bastante, y hace diagnóstico bien, y en este taller estoy yo, y pues eso es lo que cobraron, 210 por diagnóstico, normalmente cobran más, cobran 230, pero a este cliente le cobraron 210, no sé, quizás porque le habíamos trabajado antes, yo no sé por qué este cliente, oh ya sé por qué, ya entendí la razón, ya entendí la razón del diagnóstico, por qué cobraron esto, pero, este cliente como menciono, no sé ni por qué está reglando este carro, si ha venido varias veces aquí por diagnóstico, dos veces anteriormente, por diagnóstico de, que se ha quedado sin combustible, después, ha venido por diagnóstico, el último diagnóstico que yo le hice, necesitaba batería de alto voltaje, catalizador, y los sistemas de válvula variable, entonces cada reparación, son tres reparaciones por independiente, cada reparación cuesta alrededor de 3 mil dólares, y este carro, ya no vale la pena meterle eso, pero el cliente lo llevó a otro lado, y le cambiaron la batería de alto voltaje, y bueno, ahí está, ya la batería de alto voltaje, ya agarró casi toda su carga completa, que el 100% que de barra que mida, es como el 80%, y bueno, ahí estamos, ya completado el diagnóstico, bueno, gracias por sintonizar, Joel Armory in Action, ya compartimos con ustedes este diagnóstico, gracias.